Ya está. Bueno, no me esperaba por la explosión. Además, tampoco no pude dormir por el maldito explosivo en acá que estuvo. Me pregunta qué le pasó a Mateo. ¿Cuál? ¿Qué pueden? ¿Qué pueden? ¿Qué pueden? ¿Cómo sea? O sea, no sé, no sé. Hagamos ya la parte de los de Crack Magnificus. Vale, mientras yo iré a buscar mi hijo para acá. Quiero decir, mi zapatilla. Y buscaré acá una cosa para decirlo. Mis celulas por la duda casi tenemos que hacer un video acá para comenzar la presentación. Y buscaré para decirlo como una pistola en la mentira que he hecho. Vamos, necesitamos el video. Además, llámame mi papá. Bueno, Gonzalo, tú firmas. Vale. Yo me cago en esto. Los jugadores. Agustín Gonzalo. Hola, chicos. Soy yo, Gonzalo Guirre. Y acá está mi hermano. Bueno, hoy no nos tomamos la cala porque estamos aún ocupadísimos. Y bueno, vamos a jugar un juego de vuelta. Crash Mandicoot. Crash Mandicoot. Wow. ¿Y Crash Mandicoot 2? Y Crash Mandicoot 3. Sí. Volvimos. Crash. Wow. Wow. Bueno. Comencemos un nivel más rápido que tiene 38. ¿Tres? ¿Eh? ¿Tres? Bueno, comencemos el estereo mejor. Además, ponemos un subido de autoridad para acá ver el mismo. Mami, la cara. No, está. Bueno, mallámonos a granos. Esta es la parte 1. Esta es la parte 2. ¿Pueden? Necesitamos. ¿Cómo ven? ¿En el 3? Tengo todas las quemas. Yo acá se acabo, Neto. No anda. ¡Ahí! No ven, tengo todas las gemas. Bueno, no la meto que nada más. Y miren esto. Bueno, no la metamos acá que si no le notaron si andaba bien. Es que el problema de Claudio no sé qué hizo. Pero bueno, más tarde nos arreglamos. Bueno, a las 5 de este video terminamos. Porque tiene 38 de batería o 33. Ni idea, sabemos. Un saludo para RISBY. Acá, mejor dicho, y TES RISBY. Y para usted, le mando un saludo a Mónica. Cuatro, chico, seis. Bueno, nada, ¿no? Te mandamos un saludo. Bueno, acá, se va a lograr en acá un conocido copio. Gracias. 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 Gracias.